Aventureros, bienvenidos a un lugar que durante siglos estuvo infestado por piratas y corsarios. Que fue la puerta de entrada de esclavos en América. Que de hecho el café en Colombia viene de que los esclavos se lo escondían en los bolsillos desde Etiopía y se lo traían aquí. Y que toma su nombre de una localidad española. Y no, no estamos hablando de Murcia. ¡Bienvenidos a Cartagena de Indias! Cartagena. Situada en el Caribe colombiano, Cartagena de Indias fue fundada por los españoles en 1533. La ciudad muy pronto se convirtió en un importante puerto gracias a los navíos que depositaban el oro, principalmente que venía de Perú y Ecuador y que directamente era trasladado a España. Una ciudad que floreció gracias a ello al comercio y especialmente gracias a la esclavitud. Aventureros, nos encontramos sobre el Cerro de San Lázaro en concreto, en el Castillo de San Felipe. Esta fortaleza militar que de alguna forma es signo y seña de la ciudad de Cartagena. Un lugar inexpugnable, totalmente, que jamás fue conquistado. Vamos a tratar de recorrerlo en su interior, así como sus principales pasadizos, porque realmente vale mucho la pena darse una vuelta por aquí. Eso sí, muy hidratados, con un buen sombrero y sobre todo al punto de la mañana, porque son más o menos las 10 y hace un calor de muerte. El hecho de que Cartagena de Indias fuese el lugar donde el Imperio Español guardaba el oro americano hizo que la reina Isabel I de Inglaterra encomendase al pirata Sir Francis Drake, con título nobiliario incluido, tratar de invadir Cartagena de Indias. Dicho título nobiliario fue obtenido gracias a ser la segunda persona en cruzar el Estrecho de Magallanes. El acceso a los túneles de San Felipe nos evoca en la época en la que Francis Drake consiguió entrar en la ciudad de Cartagena a través de la Boca Grande. Así negoció con las autoridades de Cartagena de Indias el rescate de la ciudad. Y en ello estaba Drake esperando quemando casas cuando encontró entre los papeles del despacho del gobernador una carta en la que se le avisaba al funcionario de la llegada del pirata Drake, lo cual encolerizó al pirata Drake, de modo que éste ordenó tumbar a cañonazos una nave central de la catedral, que en ese momento se encontraba en construcción. Finalmente las autoridades claudicaron, pagaron a Drake el rescate y éste se llevó joyas, la campana de la ciudad y piezas de artillería. Tras la torre del reloj, cuando caminéis por Cartagena, tened en cuenta que cuando veáis en las casas leones u otro tipo de símbolos, ellos harán referencia a la actividad profesional de la persona que vivía dentro. El león sería aquel donde habitaba la casa del militar. O si nos encontrásemos con un ancla, la conclusión es fácil, dentro habitaría un marinero. Aventureros, lo que tenéis justo detrás de mí es algo que, si buscáis en la mayoría de los libros de historia británicos, no os va a aparecer, y es la historia del héroe nacional Blas de Lezo. Y es que este hombre se enfrentó contra la armada británica, que en aras de tratar de conquistar y de exfoliar todo Cartagena, se encontró con algo tremendamente sorprendente. Y es que los 180 barcos ingleses directamente se encontraron con sólo 6 barcos españoles, que aguardaban al mando de Blas de Lezo la ciudad de Cartagena. El asunto es que, cuando los ingleses vieron que sólo había 6 barcos españoles, vieron que eso estaba totalmente hecho. De hecho, uno de esos 180 barcos partió antes de que comenzase la batalla a Inglaterra, con el fin de comunicar a la reina Isabel I que la batalla había sido vencida. Y no sólo eso, sino que además se acuñaron las monedas donde aparecía Blas de Lezo, completamente arrodillado ante el imperio británico. El caso es que, en un principio, lo que hizo Blas de Lezo, su técnica, su táctica, fue hundir un par de sus barcos, taponando así una de las entradas de Cartagena, desviándose a la única entrada que quedaba en este momento libre. Allí, la principal causa de que los ingleses no pudieran entrar en la ciudad, ¿cuál fue? Las enfermedades. Y es que los españoles, que tiempo atrás habían traído tantas enfermedades, ya estaban acostumbrados a este, la fiebre amarilla, el dengue y tantas otras, empezaron a causar sus primeras víctimas en las filas británicas. Por tanto, comenzaron a morir los británicos, que se veían imposibilitados con sus 180 barcos de atravesar la puerta, y finalmente, como consecuencia de la terrible batalla, Blas de Lezo consiguió defender la ciudad de Cartagena. Aquí le veis, sin siquiera brazo, sin ojo, sin pierna, al que le llamaban el medio hombre, algo que efectivamente es un orgullo, no solo para España, sino para la ciudad de Cartagena. Lo cierto es que, gracias a Blas de Lezo y a la batalla que se fragoó aquí, entre las tropas españolas y el imperio británico, la victoria española hizo que hoy, en toda Sudamérica, se hable español y no inglés. Queridos amigos, desde luego que si queréis ir a la calle más pintoresca de Cartagena, veniros al barrio de Getsemaní, en el que vais a encontrar algo tan alucinante como una calle llena de paraguas de colorines. Aquí, desde luego, que todo es pintoresco y fantástico, pero mientras tanto, también podemos aprovechar para echarnos una siesta. Probablemente es el barrio de Getsemaní el barrio más bonito de Cartagena de Indias, un barrio bohemio, un barrio donde vamos a ver luz y color por todas partes y donde seguro que vamos a resguardarnos de la lluvia por la infinidad de paraguas que encontraréis en sus tejados. ¡Y ya lo sabes, aventurero! Si te ha gustado este vídeo, suscríbete, dale pulgares arriba, pulsa la campanita de notificaciones y comenta lo que quieras. ¡Y nos vemos en el próximo episodio!